A fortalecer esas pompis y esas piernas. Comenzamos con este ejercicio deslizando tus pies por el piso, 15 repeticiones de cada lado. Cambiamos y hacemos una pausa cuando estamos abajo y subimos rápido. Trabajamos isquiotibiales, 12 repeticiones de cada lado, hazlo bien controladito y después vas a hacer de 20 a 25 pulsaciones, son bastante fuertes pero yo sé que tú puedes. Sentadilla búlgara con enfoque en glúteo, hazlo bien controlado con la espalda derechita y el abdomen contraído y después este ejercicio vamos a hacer 12 repeticiones de cada lado. Te puedes recargar en una silla o en tu cama y después vamos a hacer un minuto de este ejercicio para fortalecer piernas y bajamos bien derechitas con los talones arriba, sígueme para más rutinas.